Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo algo verdaderamente especial para ustedes, algo que seguramente despertará su curiosidad y tocará su corazón. ¿Alguna vez se han preguntado acerca de las fuerzas divinas que nos protegen, nos traen prosperidad y derraman bendiciones sobre nuestras vidas? Bueno, hoy es el día en que compartiré con ustedes una oración poderosa capaz de invocar la protección, la prosperidad y las bendiciones de los tres arcángeles más venerados, Miguel, Gabriel y Rafael. Esta oración ha sido transmitida a lo largo del tiempo, brindando consuelo, fortaleza y gracia a aquellos que la recitan con fe. Los efectos de esta oración son tan notables que innumerables personas alrededor del mundo han sido testigos de milagros en sus vidas al conectarse con estas poderosas entidades celestiales. Hoy los invito a embarcarse en un viaje espiritual único. Vamos a sumergirnos juntos en el misterio de estos tres arcángeles, descubrir sus propósitos divinos y aprender cómo invocar su protección, prosperidad y bendiciones para su vida. Sentirán la presencia de estos seres celestiales a su alrededor mientras derraman su luz sagrada y guía sobre ustedes. Por lo tanto, prepárense para una experiencia de transformación y renovación. Nuestra oración poderosa a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, los conectará con una energía celestial que trasciende los límites terrenales. Permítanse ser envueltos por esta atmósfera sagrada mientras comparto esta oración reveladora, paso a paso. No querrán perder ningún detalle de este viaje espiritual. Por lo tanto, asegúrense de ver el video hasta el final, para desbloquear todo el potencial de esta oración y atraer a su vida una protección divina incomparable, abundante prosperidad y bendiciones que tocarán todas las áreas de su ser. ¿Están listos para abrazar la fuerza de los tres arcángeles más poderosos? Entonces no pierdan tiempo, continúen viendo y permitan que esta oración poderosa transforme su vida de maneras inimaginables. Comencemos. Poderosísimo Arcángel Rafael, líder de los ejércitos del Todopoderoso, mensajero divino y compañero de aquellos que transitan por la vida, hoy me dirijo humildemente a ti en busca de protección y liberación de toda maldad. San Rafael, guardián nuestro y uno de los siete arcángeles que rodean el trono del Altísimo, siento tu presencia divina en este momento de oración. Te suplico que me cuides y protejas de los peligros que amenazan mi alma y mi cuerpo. Imploro que alejes de mi camino a los enemigos que me rodean, a los difamadores, traidores, mezquinos e envidiosos. Te ruego que apartes de mí a cualquier persona que intente herirme con sus palabras, acciones y miradas maliciosas. Libérame de todo mal deseo y de todo aquello que pueda robar mi paz. Arcángel Rafael, tú eres el sanador de los enfermos, el refugio de los perseguidos y el azote de los demonios. Con tu sabiduría y divino poder, me siento protegido y confiado de que serás mi guía en este camino. Eres un ser lleno de misericordia, capaz de llevar sanación, consuelo y protección en momentos de aflicción. Te pido que estés a mi lado, iluminando mi sendero y guiándome hacia la armonía y el bienestar. En tu presencia, amado Arcángel Rafael, me entrego con humildad y gratitud. Acepta esta oración mía e intercede por mí ante lo divino. Derrama tus bendiciones sobre mi vida, otorgándome la protección necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino. Fortalece mi salud física y espiritual, alejando toda enfermedad y brindando curación en todos los aspectos de mi ser. Confío en ti, Arcángel Rafael, y creo en tu poder transformador. Que tu presencia me acompañe siempre, alejando toda maldad y atrayendo paz, prosperidad y bendiciones en todos los aspectos de mi existencia. Que tu sabiduría guíe mis pasos y que tu protección me envuelva en cada instante. Querido Arcángel Rafael, te pido que entres en nuestro hogar así como lo hiciste en la morada de tu siervo Tobías, liberándolo a él y a su esposa Sara del cruel demonio, devolviendo la vista a su anciano padre y colmando su hogar y familia de abundantes bendiciones. Sé el médico personal de nuestra familia, nuestro defensor y ayúdanos en nuestras necesidades. Intercede por nosotros ante Dios, nuestro Señor, para que él nos conceda esta gracia, si es su voluntad y para su gloria y nuestra salvación. Amado Arcángel Rafael, encomiendo a tus manos divinas mis anhelos más profundos. Te pido que intercedas por mis seres queridos, bendiciéndolos con salud, amor y protección. Que tu luz brille sobre ellos, disipando cualquier sombra de preocupación o dolor. Así como guiaste a Tobías en su travesía, te ruego que guíes mis pasos por el sendero de la rectitud y la sabiduría. Permíteme reconocer las oportunidades de crecimiento y transformación que se presentan en mi vida, y concédeme la valentía y la claridad para aprovecharlas al máximo. Arcángel Rafael, confío en tu poder sanador y en tu amor infinito. Que tus bendiciones se extiendan más allá de mis propias necesidades, abrazando a toda la humanidad y alentando la unidad y la compasión entre todos los seres. Que tu influencia divina impulse un cambio positivo en el mundo, llevando paz y armonía a cada corazón que se abra a tu presencia. En esta conexión sagrada contigo, Arcángel Rafael, siento renovación y esperanza. Me entrego a tu guía celestial y confío en que, a través de esta poderosa oración, alcanzaré la protección, la sanación y la abundancia que mi espíritu anhela. Gracias, amado Arcángel Rafael, por escuchar mi oración y por estar siempre presente en mi vida. Que tu amor y luz continúen iluminando mi camino y el de aquellos que buscan tu amparo. Querido Arcángel San Rafael, te ruego desde lo más profundo de mi corazón que me brindes tu especial protección para enfrentar cualquier enfermedad o aflicción física que amenace mi salud. No dejes de ser mi escudo y defensa en los momentos difíciles y ante cualquier adversidad de la vida, cuando mi cuerpo y alma estén en peligro. Díame y aconseja en este camino terrenal, para que pueda cumplir mis deberes como verdadero hijo de Dios, y así algún día estaré a tu lado, disfrutando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Arcángel Rafael, reconozco tu poderosa intercesión ante Dios. Confío en tu sabiduría divina y en tu poder de sanación. Te pido que estés presente en mi vida, guiándome hacia la salud y el bienestar. Que tu luz me envuelva, disipando cualquier enfermedad y restaurando mi cuerpo y alma. Que tus bendiciones fluyan abundantemente sobre mí, trayendo armonía, paz y prosperidad a mi familia. En este momento de oración, entrego mi corazón y mis necesidades a ti, Arcángel Rafael. Imploro que escuches mis pregarias y me ayudes en todas las dificultades que enfrento. Que tus alas protectoras me envuelvan, dándome coraje y fortaleza para superar cualquier obstáculo. Confío en tu presencia constante, sabiendo que nunca estaré solo, pues cuento con tu amorosa y poderosa ayuda. Poderoso y celestial Arcángel San Miguel, el más cercano a la escucha mi llamado y ven en mi auxilio. Que tu espada cortante y tu escudo protector me resguarden de toda maldad y me conduzcan por el camino del triunfo y la rectitud. Te suplico, Arcángel San Miguel, que protejas mi vida de todo peligro y me libres de las fuerzas oscuras que intentan perturbar mi paz. Que tu valentía y tu fuerza sean mi apoyo en momentos de debilidad y que tu presencia infunda en mí el coraje necesario para enfrentar los desafíos que se presenten. Que tu espíritu de justicia y protección me acompañe siempre, inspirándome a tomar decisiones sabias y nobles. Que bajo tu amparo y con tu intercesión, pueda experimentar la victoria sobre las pruebas y los obstáculos que se crucen en mi camino. Te agradezco, amado Arcángel San Miguel, por escuchar mis plegarias y por tu constante protección. Encomiendo mi vida y mi destino a tu guía, confiando plenamente en tu poder y en tu amor incondicional. Amado Arcángel San Gabriel, mensajero celestial y custodio de la palabra divina, me dirijo a ti con humildad y fervor en esta oración. Reconozco tu presencia benevolente en mi vida y te pido que me acompañes en mi búsqueda de sabiduría y claridad. San Gabriel, comunicador celestial, intercede por mí para que mis palabras y acciones estén guiadas por la verdad y la bondad. Ayúdame a expresar mis pensamientos de manera amorosa y compasiva, y a transmitir mensajes de esperanza y alegría a aquellos que me rodean. Te imploro que me libres de la confusión y de los obstáculos que puedan bloquear mi camino hacia el conocimiento y el crecimiento espiritual. Inspírame con tu gracia divina para discernir las verdades más elevadas y para tomar decisiones sabias que beneficien a mi vida y a los demás. San Gabriel, portador de buenas nuevas, te pido que me guíes en el descubrimiento de mi propósito divino. Ayúdame a reconocer y desarrollar mis talentos y dones para servir al mundo de manera significativa. Que tu luz ilumine mi camino y que tu influencia celestial me impulse a perseguir la excelencia en todas las áreas de mi vida. Te agradezco, amado Arcángel San Gabriel, por escuchar mi oración y por tu presencia amorosa en mi vida. Confío en tu intercesión ante el Altísimo y en tu capacidad de guiar mis pasos hacia una vida llena de significado y trascendencia. Que tu bendición permanezca conmigo siempre, brindándome inspiración y protección en cada paso del camino. Amado Arcángel San Miguel, te ruego con todo mi corazón que nos asistas en nuestra lucha contra las adversidades y nos ayudes a mantener nuestra pureza interior. Guíanos y protégenos en nuestros caminos, para que, con tu virtud, estemos seguros día y noche en nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda. Tomados de la mano con los serafines, concédenos la gracia de abandonar nuestros pecados y llenar nuestros corazones con el divino amor de Dios. Tomados de la mano con los querubines, protégenos de los robos, insinuaciones, tentaciones e incitaciones propuestas por nuestro enemigo. Purifica nuestras almas con tu manto de humildad. Tomados de la mano con los tronos, no permitas que seamos controlados ni sirvamos a espíritus malignos a través de opresiones, abusos y corrupciones realizadas por hechiceros. Concédenos la gracia de utilizar perfectamente nuestros sentidos y corregir nuestras debilidades. Tomados de la mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. Tomados de la mano con los poderes, escucha nuestras peticiones y danos una actitud amable para ser serviciales y honestos con los demás. Tomados de la mano con las virtudes, líbranos de nuestros enemigos, de las palabras falsas, de las malas conductas, de la vergüenza y las blasfemias, de los envidiosos, de las opresiones y el odio, de los celos y los maltratos, de los agresores violentos e implacables, de los desequilibrados y ansiosos, de las desventuras y desgracias. Líbranos de todo mal que nos atormente, nos lastime y nos utilice. Tomados de la mano con los principados, ilumíname con el deseo de liberar a mi familia y seres queridos tanto de enfermedades físicas como mentales, pero sobre todo, de enfermedades espirituales. Tomados de la mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierta en palabras vivas de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, llenos de gozo y amor divino, y así podamos compartirlo a través de nuestras acciones con los demás. Tomados de la mano con los ángeles, cuídanos durante el transcurso de esta vida prestada. San Miguel Arcángel, reconocemos tu fuerza y protección divinas. Te suplicamos que sigas guiándonos y defendiéndonos de todo mal. Ayúdanos a resistir las tentaciones y a permanecer en el camino de la rectitud. Que tu luz brille sobre nosotros, disipando las tinieblas y llenándonos de valentía y fe. En este momento de oración, depositamos nuestras vidas y preocupaciones en tus manos, San Miguel Arcángel. Arcángel San Miguel, en este momento sagrado me acerco a ti con humildad y devoción. Reconozco tu poder y tu presencia divina en mi vida. Te imploro que me asistas en cada paso de mi camino, protegiéndome de todo peligro y mal que pueda acecharme. Dame fuerza para resistir las tentaciones y la sabiduría para tomar decisiones acertadas. Que tu espada celestial defienda mi alma de las influencias negativas y de las fuerzas oscuras que intentan perturbar mi paz interior. Encomiendo tus manos a mis seres queridos, aquellos a quienes amo y que son parte fundamental de mi existencia. Te pido que los guardes bajo tu manto de amor y los protejas de todo peligro y enfermedad. Libralos de cualquier maleficio o influencia maligna, permitiéndoles vivir en plenitud, armonía y bienestar. Arcángel San Miguel, valiente defensor y guerrero celestial, ruego que intercedas por mí ante el Todopoderoso, para que mis peticiones sean escuchadas y se derramen bendiciones sobre mi camino. En tu presencia, encuentro fortaleza y confianza. Me entrego a ti con gratitud y esperanza, sabiendo que siempre estarás a mi lado, guiándome hacia la victoria frente a los obstáculos y desafíos que encuentre en mi trayecto. Con humildad, elevo mi voz y mi corazón hacia ti, Arcángel San Miguel. Permíteme sentir tu protección y tu amor en cada aspecto de mi vida. Que tu luz brille intensamente, disipando las sombras y permitiéndome caminar en la plenitud de la fe y la bendición divina. En tus manos confío mi destino y mi salvación. Imploro a ti, glorioso Arcángel San Miguel, que intercedas por nosotros ante nuestro amoroso Padre Dios, para que nos otorgue paz, protección y bendiciones en todas las áreas de nuestra existencia. Anhelo sentir tu presencia constante y confiar en tu poderoso auxilio. Que nuestra fe sea fortalecida y que podamos seguir tu ejemplo de fidelidad y servicio al Señor. Toma mi mano cuando necesite, para que seas tú quien me guíe hacia el cielo, para disfrutar de la compañía de mis seres queridos y de tus ángeles, admirando la gloria eterna de Dios en el cielo. Oh, glorioso Arcángel San Miguel, príncipe y líder de los ejércitos celestiales, guardián y defensor de las almas, protector de la iglesia, temido e impresionante para los espíritus rebeldes. Con humildad te suplico que te dignes liberarnos de todo mal, a aquellos que acudimos a ti con confianza. Que tu gracia nos sostenga, tu fortaleza nos defienda y, a través de tu inigualable protección, avancemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud no falle en ningún día de nuestra vida, especialmente en el momento de la muerte, para que, defendidos por tu poder contra el dragón infernal y todas sus artimañas, podamos ser presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Arcángel San Miguel, imploramos tu intercesión y te pedimos que estés a nuestro lado en todo momento. Tú eres nuestro defensor contra las fuerzas del mal, nuestro guía seguro en los caminos de la fe. Concédenos valentía y perseverancia para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la verdad. Que tu espada celestial corte todo lazo negativo y proteja nuestros corazones de cualquier influencia maligna. Que tu escudo divino nos resguarde de todo peligro y nos conduzca hacia la luz y la salvación. Confiados en tu poder y amor, nos encomendamos a ti, Arcángel San Miguel, sabiendo que siempre nos escuchas y nos amparas. Pedimos humildemente que intercedas por nosotros ante Dios, nuestro amoroso Padre, para que nos conceda paz, protección y bendiciones en todas las áreas de nuestra existencia. Que podamos sentir tu presencia constante y confiar en tu poderoso auxilio. Que nuestra fe sea fortalecida y que sigamos tu ejemplo de fidelidad y servicio al Señor. Dame tu mano cuando necesite, para que seas tú quien me guíe hacia el cielo, para disfrutar de la compañía de mis seres queridos y de tus ángeles, admirando la gloria eterna de Dios en el cielo. Glorioso San Miguel Arcángel, príncipe y líder de los ejércitos celestiales, guardián y defensor de las almas, protector de la iglesia, temido y asombroso para los espíritus rebeldes. Humildemente te suplico que te dignes a liberarnos de todo mal, a aquellos que acudimos a ti con confianza. Que tu gracia nos sostenga, tu fortaleza nos defienda y, mediante tu incomparable protección, avancemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud no falte en ningún día de nuestra vida, especialmente en el momento de la muerte, para que, defendidos por tu poder contra el dragón infernal y todas sus artimañas, podamos ser presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad. San Miguel Arcángel, imploramos tu intercesión y te pedimos que estés a nuestro lado en todo momento. Eres nuestro defensor contra las fuerzas del mal, nuestro guía seguro en los caminos de la fe. Concédenos coraje y perseverancia para resistir las tentaciones y permanecer firmes en la verdad. En este momento de fervorosa oración, te rogamos, Arcángel San Miguel, que nos ilumines con tu sabiduría celestial y nos ayudes a discernir el bien del mal en nuestras vidas. Que podamos tomar decisiones acertadas y seguir el camino de la rectitud en cada paso que demos. Te suplico, poderoso Arcángel, que protejas a nuestros seres queridos y les concedas salud, paz y prosperidad. Guárdalos bajo tu manto celestial y líbralos de todo peligro y enfermedad. Que tu influencia divina los rodee con amor y bendiciones en cada día de sus vidas. Arcángel San Miguel, encomendamos a tu custodia nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres amados. Que tu presencia nos brinde tranquilidad y armonía, y que tus alas nos cubran con tu fortaleza y poder divinos. Guíanos por senderos de bondad y generosidad, para que podamos ser instrumentos de amor y compasión en el mundo. Glorioso San Miguel Arcángel, agradecemos por tu intercesión y protección constante. Confiamos en tu poder y en la gracia divina que nos otorgas. Permanece a nuestro lado en cada batalla espiritual, ayudándonos a vencer las tentaciones y superar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Que tu luz resplandezca en nuestra existencia, disipando toda oscuridad y guiándonos hacia la paz y la salvación eterna. Que podamos ser protegidos de todo mal espiritual y físico, y que tu luz nos ilumine, mostrándonos el camino de la salvación. En esta oración, coloco mi vida y mis necesidades delante de ti, San Miguel Arcángel. Te pido que estés presente en mis luchas diarias, fortaleciéndome contra las adversidades. Protégeme de los ataques del enemigo, disipa las tinieblas que me rodean y lléname con tu poderosa presencia. Ayúdame a caminar en rectitud, a ser instrumento de paz y a cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida. Que tu protección me acompañe siempre, guiándome hacia la gloria eterna del reino celestial. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla, sé mi refugio contra las perversidades y trampas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, esta es mi humilde súplica. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas, al infierno. Mensajero celestial y purísimo, dignate a obtener para mí un verdadero amor por los sagrados corazones de Jesús y María, sumisión a la divina voluntad y la gracia. San Miguel Arcángel, confío en ti como mi protector y defensor. Te pido que estés a mi lado en todas las batallas espirituales que enfrento. Que tu espada poderosa venza las fuerzas del mal y me libere de todas las influencias negativas que me rodean. Ayúdame a resistir las tentaciones, a permanecer firme en la fe y a seguir el camino de la santidad. En esta oración, imploro la intercesión de San Miguel Arcángel para que su protección divina se extienda sobre mí. Que sea guiado por los sagrados corazones de Jesús y María, encontrando verdadero amor y sumisión a la voluntad de Dios en mi vida. Que el reino del sagrado corazón de Jesús esté presente en mi corazón y que honre y adore al santísimo sacramento del altar. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, interceda por mí y me guíe al encuentro de su Hijo, nuestro Salvador. Arcángel Gabriel, Embajador de Dios, Padre Mensajero de la Esperanza. Santo Ángel del Señor, sé tú el mensajero del milagro que espero. Sé aquel que resuelve mis tristezas y amarguras. Trae hacia mí el amor de mi Padre, el Señor nuestro Dios, para aliviar mis carencias sentimentales, mis necesidades físicas y materiales. Que pueda recibir la compasión del Señor, aliviar mi sensación de abandono y soledad, aplacar mis temores, sanar mis miedos y mitigar mi angustia. Santo Arcángel Gabriel, eres conocido como el portador de los secretos de Dios, destinados especialmente a sus elegidos. Nosotros, hijos de Dios, estamos constantemente atentos al mensaje divino. A través de tu poderosa intercesión, que podamos recibir las palabras de Dios y los mensajes para que, junto con María, nuestra Madre, podamos dar gloria y alabanza al Señor. Que también podamos irradiar el amor de Dios hacia los demás a través de nuestros actos ejemplares. Que podamos ser guiados por la luz divina de San Miguel Arcángel, encontrando consuelo y fuerza en su protección. Que en momentos de dificultad, sintamos su presencia cercana, envolviéndonos con su manto de amor y seguridad. Imploramos la intercesión de San Miguel Arcángel para que nos conceda discernimiento y sabiduría frente a los desafíos de la vida. Que nos ayude a tomar decisiones correctas, a seguir el camino de la justicia y a vencer todas las batallas espirituales que enfrentamos. Que nuestra fe en San Miguel Arcángel sea constantemente fortalecida, y que su poderosa intercesión nos conduzca a la victoria sobre las fuerzas del mal. Que podamos experimentar la paz que proviene de confiar en su divina ayuda y encontrar consuelo en su amorosa protección. Que, mediante la gracia de San Miguel Arcángel, seamos liberados de todo mal y alcancemos la plenitud de la vida en Dios. Que su presencia nos acompañe en todo momento, llenándonos de coraje y esperanza. Que la oración a San Miguel Arcángel sea siempre un refugio seguro en tiempos de aflicción y un medio de comunión con lo divino. Que podamos rendirle honor y gratitud por su constante intercesión en nuestras vidas, confiando en su poderosa ayuda y entregándole nuestras preocupaciones y necesidades. Que, al caminar junto a San Miguel Arcángel, seamos guiados hacia la vida eterna, donde podremos contemplar la gloria de Dios en todo su esplendor. Que su intercesión nos conduzca a la santidad y a la unión con el Señor, para que podamos vivir en perfecta comunión con Él por toda la eternidad. Ángel de la Encarnación, fiel mensajero de Dios, abre mis oídos para que pueda captar incluso las más suaves sugerencias y llamados de gracia emanados del amoroso corazón de nuestro Señor. Te pido que siempre permanezcas a mi lado, para que comprendiendo bien la palabra de Dios y sus inspiraciones, pueda obedecerte, cumpliendo dócilmente lo que Dios desea de mí. Haz que estés siempre disponible y vigilante, para que cuando el Señor venga, no me encuentre dormido, sino atento a su llamado. Ángel del Señor, concédeme el amor de mi Dios. Ángel del Señor, calma mis aflicciones. Ángel del Señor, tráeme consuelo. Ángel del Señor, envuélveme con luz, sana mi cuerpo, sana mi corazón, sana mi alma. Ángel del Señor, trae hacia mí el milagro, las gracias y bendiciones que tanto espero, pues eres el mensajero de mi Dios, eres su gloria, compartes con nosotros la creación. Ángel del Señor, fortaleza de Dios, en este momento trae los dones del cielo a la tierra y permite que ocurra el milagro. Que la compasión del Señor se manifieste ante este humilde y necesitado siervo tuyo. Pues la verdad genera verdad, y Dios es la verdad. El amor genera vida, y Dios es la vida. El Señor crea amor, y el amor es el milagro. Ángel del Señor, te pido que estés a mi lado, guíame por el camino de la verdad y del amor. Que pueda reconocer y acoger los milagros que Dios pone en mi vida, pues sé que eres el intercesor divino que trae las bendiciones del cielo a mi existencia terrenal. Fortaléceme, protégeme y ayúdame a vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, difundiendo el amor y la compasión que recibo a aquellos que me rodean. San Gabriel Arcángel, bendito ser de luz, por el poder que te reviste, te ruego que hagas posible la realización de un milagro en mi vida y alejes mis sufrimientos y penurias. Pues sabes bien que he pasado por momentos difíciles y siento que mis fuerzas están a punto de desfallecer. Abrázame para que reciba calor y fortaleza, y pueda seguir enfrentando mis padecimientos. Dame tu paz benéfica y purificadora, para que encuentre la tranquilidad que tanto busco. San Gabriel Arcángel, poder y fortaleza de Dios, tú que transitas por los cielos y la tierra, extiende tus alas protectoras y concédeme el consuelo que busco. Dulce Arcángel, lleno de virtud y amor, con tu habitual bondad y inmensa generosidad, acércate a mí y dispensa tus favores. Haz llegar mi difícil petición ante el Altísimo. San Gabriel Arcángel, mensajero divino, intercede por mí ante el Señor, para que Él atienda mi clamor y me conceda la fuerza necesaria para superar mis desafíos. Arcángel Gabriel, ser celestial que trae las buenas nuevas de Dios, escucha mi humilde y sincera súplica. Que tu presencia iluminada guíe mis pasos e inspire mis pensamientos, para que pueda comprender los designios divinos en mi vida. Imploro tu intercesión para poder recibir los mensajes celestiales destinados a mí. Que mi mente esté abierta y receptiva para discernir la voluntad de Dios y seguir el camino de la verdad y la rectitud. Arcángel Gabriel, portador de esperanza y alegría, trae consuelo a mis tristezas e incertidumbres. Fortalece mi fe para poder enfrentar las adversidades con valentía y determinación, confiando en el poder divino que habita en mí. Que tu luz divina me envuelva, disipando las sombras de la duda y el miedo. Que pueda encontrarte como un amigo fiel, capaz de guiarme más cerca de Dios y ayudarme en mis momentos de debilidad. Que a través de tu intercesión, pueda experimentar la presencia amorosa de Dios en mi vida diaria. Que sea guiado por tus enseñanzas e inspirado por tu devoción a la voluntad divina. Arcángel Gabriel, te pido que siempre estés a mi lado, fortaleciendo mi fe, iluminando mis pensamientos y llevando esperanza a mis días. Que pueda vivir en armonía con el plan de Dios para mí y ser un instrumento de amor y paz en el mundo. Que tu mensaje de esperanza y renovación resuene en mi corazón, llenándome de gratitud y alegría. Que pueda compartir este mensaje con los demás, esparciendo la luz divina dondequiera que vaya. Arcángel Gabriel, mensajero celestial, intercede por mí ante Dios, para que pueda recibir las bendiciones y gracias que tanto necesito. Que pueda ser transformado por tu presencia y vivir una vida plena y significativa, guiado por el amor y la sabiduría divina. Que yo sea guiado por la luz y sabiduría que emanas, para que pueda encontrar el camino correcto y seguir la voluntad divina en mi camino. Te pido, San Gabriel, que estés siempre a mi lado, iluminando mi camino y protegiéndome de todo mal. Con tu presencia amorosa y poderosa, San Gabriel, que las dificultades se disipen y los obstáculos sean superados. Que reciba la inspiración y las respuestas que necesito para enfrentar las adversidades de la vida. Fortalece mi fe y ayúdame a mantener la esperanza en tiempos de tribulación. Que tu gracia divina me envuelva y me conduzca a la paz y al logro de mis propósitos. Así sea, con la bendición del Señor. San Gabriel, fortaleza de Dios, guíanos y condúcenos por los caminos del bien. Intercede por nosotros ante el Señor, para que con su ayuda y tu santa protección, alcancemos el don de la gracia y el beneficio de la redención. Así, podremos estar algún día con Jesucristo, la Virgen María, los santos y toda la corte angelical en la patria celestial. San Gabriel Arcángel, de pureza ejemplar, te amo y te bendigo por todo lo que me proporcionas, y te agradezco por todo lo que significas para mí. No dejes de guiar los pasos que doy, guarda mis caminos y acompáñame en mi vida. Que tu protección, patrocinio e intercesión estén siempre conmigo. Ayúdame a ser una persona bondadosa incluso en los peores momentos, y te lo agradeceré eternamente, junto a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que es tu reina y la mía. Te llevo siempre en mi corazón. Tú, que eres el mensajero de las buenas noticias y el protector de los hogares, haz que pronto se resuelvan mis problemas y que las peticiones que te hago en esta oración sean de tu agrado, para que puedan ser atendidas lo más pronto posible. Oh santos arcángeles en el cielo, únase a mí en esta petición y ayúdenme con su poderosa intercesión. Que la voluntad divina se manifieste en mi vida y que pueda vivir según las enseñanzas del Señor, en armonía y paz. Así sea, con la gracia de Dios y la intercesión de San Gabriel y todos los santos. Glorioso San Miguel, Gabriel y Rafael, espíritus de luz, mensajeros del cielo, prudentes y benevolentes, intercesores ante Dios Padre. Vuestra misión es asistirnos y guiarnos en la tierra. Ahora, que me encuentro necesitado de ayuda, pido que no dejen de acompañarme en mi jornada, de sostenerme en las duras pruebas de esta vida. Concédenme fuerzas para soportarlas con paciencia y hagan que la ayuda que tanto necesito llegue hasta mí. Que sea guiado por la luz divina de San Gabriel Arcángel, quien trae consigo mensajes de amor y esperanza. Pido que su presencia esté siempre a mi lado, iluminando mis pasos y fortaleciendo mi fe. Que pueda sentir su apoyo y protección, especialmente en momentos de dificultad e incertidumbre. Imploro la intercesión de San Gabriel Arcángel para que me conceda discernimiento y claridad ante los desafíos de la vida. Que me ayude a tomar decisiones acertadas, a seguir el camino de la verdad y a superar todas las batallas espirituales que enfrento. Que mi devoción a San Gabriel Arcángel se renueve siempre, y que su poderosa intercesión me conduzca a la victoria sobre las fuerzas negativas. Que pueda experimentar la paz que proviene de confiar en su asistencia divina y encontrar consuelo en su amorosa protección. Que, a través de la gracia de San Gabriel Arcángel, sea liberado de todo mal y alcance la plenitud de la vida en Dios. Que su presencia me acompañe en todo momento, llenándome de coraje y esperanza. Que la oración a San Gabriel Arcángel sea siempre un refugio seguro en tiempos de aflicción y un medio de comunión con lo divino. Que pueda rendirle honor y gratitud por su constante intercesión en mi vida, confiando en su poderosa ayuda y entregándole mis preocupaciones y necesidades. Que, al caminar junto a San Gabriel Arcángel, sea guiado hacia la vida eterna, donde pueda contemplar la gloria de Dios en todo su esplendor. Que su intercesión me conduzca a la santidad y a la unión con el Señor, para que pueda vivir en perfecta comunión con Él por toda la eternidad. Que también San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los Arcángeles Celestiales, me acompañen en mi camino. Que su presencia fortalezca mi espíritu y me proteja de todo mal. Que su intercesión ante el Padre Celestial me conceda la gracia y la bendición que necesito en mi vida. Que San Miguel, el valiente guerrero de Dios, me defienda de los peligros y me ayude a vencer las tentaciones. Que San Gabriel, el mensajero divino, me inspire con su sabiduría y me guíe hacia la verdad. Que San Rafael, el Sanador Celestial, cure mis heridas y me conduzca hacia la salud y la plenitud. Que la intercesión de estos poderosos Arcángeles me brinde consuelo, protección y guía en mi caminar. Que su amor y misericordia me rodeen siempre, llevándome hacia una vida llena de paz y felicidad. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, príncipes celestiales que sirven ante el trono de Dios, os ruego que me guíen y protejan de todo mal. Alejen de mi mente los pensamientos malignos y no permitan que los espíritus malignos entren en mí. Concédenme tu protección, amparo y defensa. Aparta a los enemigos que me rodean y cuida de mi alma y mi cuerpo. Permíteme ser digno de tu bondad, oh grandes y santos Arcángeles. Vosotros sois el consuelo de los desesperados. Llevad esta súplica que hago con humildad y esperanza ante el Dios Todopoderoso y Misericordioso y ante la Santísima Virgen María. Interceded por mis problemas difíciles y urgentes y obtén para mí el favor que solicito. Conocéis mis angustias y adversidades, por lo tanto, haced que se me conceda lo que pido, según la voluntad de Dios. Que así sea, con la gracia divina y la intercesión de los santos Arcángeles. Santos Arcángeles, os pido que ilumineis mi camino y me guíes en la toma de decisiones importantes. Concededme sabiduría y discernimiento para elegir el mejor camino, aquel que esté de acuerdo con los designios de Dios. Que vuestras alas protectoras me envuelvan y me guíen lejos de las tentaciones y los peligros que puedan apartarme del camino de la virtud. Además, os ruego que sanéis las heridas de mi alma y restauren mi paz interior. Sé que no siempre es fácil enfrentar las adversidades de la vida, pero confío en vuestra intercesión para traer consuelo y alivio en medio de las tribulaciones. Que encuentre alivio para mis aflicciones y renueve mi esperanza en la infinita misericordia de Dios. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, poderosos Arcángeles, estad a mi lado en todo momento, protegiéndome de todo mal y alejando las influencias negativas. Que pueda experimentar la presencia divina en mi vida y presenciar la manifestación de los milagros a mi favor. A través de vuestra intercesión, que mi oración llegue a los oídos del Padre Celestial y que su amor y gracia se derramen abundantemente sobre mí. Con humildad y fe, confío en vuestra ayuda y agradezco vuestra constante presencia en mi vida. Que siempre pueda honrar y alabar a Dios, siguiendo el ejemplo de rectitud y devoción que vosotros, santos Arcángeles, nos enseñáis. Amados Arcángeles del Señor, os pido que estéis presentes en mi vida e intercedáis en mi favor, buscando mi bienestar mental, físico y espiritual. Venid a mí, rogando y llenándome con vuestra presencia. Concededme vuestra fuerza y poder misteriosos para que pueda encontrar la tranquilidad y la armonía tan necesarias en mi jornada. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, príncipes celestiales, os suplico que iluminen mi camino con vuestra sabiduría y guíen mis pasos hacia la senda de la rectitud y la paz. Concededme fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten en mi vida y superar los obstáculos que puedan interponerse en mi camino. Encomiendo a vuestra protección y cuidado a mis seres queridos, a mi familia y amigos. Extendéis vuestras alas poderosas sobre ellos y los guardáis bajo vuestro manto de amor y compasión. Protegerlos de todo mal y brindarles consuelo en momentos de dificultad. Así como habéis sido mensajeros de buenas noticias y protectores de los hogares, os pido que llevéis mis peticiones y súplicas ante el trono de Dios. Interceded por mí y por todos aquellos que necesitan vuestra ayuda, para que seamos bendecidos con la gracia divina y se hagan realidad nuestros anhelos más profundos. Que vuestro poderoso amor y vuestra presencia constante en nuestras vidas nos guíen hacia la plenitud espiritual y nos acerquen cada vez más a la divinidad. Os agradezco de todo corazón por escuchar mis palabras y por estar siempre dispuestos a ayudar. Imploro que me guíen por el camino de la caridad, la verdad y el perdón. Que las bendiciones del Padre desciendan sobre mí, permitiéndome disfrutar de salud, amor, trabajo y prosperidad. Pido que aparten todas las dificultades y problemas, para que pueda encontrar la felicidad y no sufrir más. Cuiden y purifiquen mis caminos, dirijan mis pasos por los senderos más adecuados. Ofrezco mi gratitud por su asistencia, ayuda y protección, y busco progresar en el amor al Señor y al prójimo, para alcanzar la gloria del paraíso. Que pueda expresar mi profunda gratitud a ustedes, amados arcángeles, y glorificar al Señor y a la Virgen María a través de Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Que mi vida sea un testimonio de devoción y alabanza, y que encuentre plenitud en su divina presencia. Amados arcángeles del Señor, en este momento de oración, pongo delante de ustedes mis anhelos más profundos y mis necesidades más urgentes. Pido que intervengan en mi vida, trayendo soluciones y alivio a todas las dificultades que enfrento. Sé que ustedes son mensajeros divinos, portadores de la sabiduría y el poder de Dios, y confío en su intercesión a mi favor. Arcángel Miguel, protector y defensor, pido que aleje de mí toda negatividad, toda influencia maligna y toda energía contraria al amor y la paz. Ilumine mi camino con su espada flameante, para que pueda superar los obstáculos y encontrar la victoria en todas las áreas de mi vida. Libérenme de cualquier atadura que me impida avanzar y alcanzar mi pleno potencial. Arcángel Gabriel, mensajero de la esperanza y la revelación, pido que abra mis oídos y mi corazón para escuchar la voz de Dios. Que sus palabras de aliento y guía lleguen hasta mí, inspirándome a tomar decisiones sabias y actuar de acuerdo con la voluntad divina. Que yo sea un instrumento de buenas noticias y transformación positiva en la vida de aquellos que me rodean. Amados Arcángeles, pido que estén siempre a mi lado, iluminando mi camino y fortaleciendo mi fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les ruego a ustedes, queridos Arcángeles, que intercedan por mí ante el trono del Altísimo. Arcángeles santos, les suplico que llenen mi corazón de esperanza y consuelo en momentos de desaliento y tribulación. Que su luz divina disipe las sombras que acechan mi camino y me guíe hacia la paz y la plenitud. Además, les ruego que me brinden fortaleza y valentía para enfrentar los desafíos diarios. Que su presencia poderosa me envuelva y me proteja de todo mal, y que su amor infinito me llene de confianza y serenidad. En este momento de oración, elevo mi voz hacia el cielo, confiando en que ustedes, amados Arcángeles, llevarán mis súplicas hasta el trono de Dios. Escuchen mis peticiones y necesidades, y permítanme sentir su intervención divina en mi vida. Con humildad y gratitud, entrego mis cargas y preocupaciones en sus manos poderosas. Confío en que, a través de su intercesión, recibiré las bendiciones y los milagros que necesito. Que la gracia y la paz del Señor se derramen sobre mí, y que su voluntad se cumpla en cada aspecto de mi existencia. Amados Arcángeles, les doy gracias por su amor incondicional y por su constante guía y protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, elevo mi oración y deposito mi confianza en ustedes, queridos Arcángeles. Que sus alas poderosas me envuelvan y me lleven hacia la presencia divina, donde encontraré consuelo, sanación y salvación. Amén. Hemos llegado al final de este momento de oración en el que nos dirigimos a los amados Arcángeles del Señor. Espero sinceramente que las palabras que hemos compartido hayan tocado sus corazones y les hayan traído un sentido de paz y esperanza en sus vidas. En este momento de reflexión, los invito a contemplar la presencia constante de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael en nuestra jornada espiritual. Ellos son seres de luz, mensajeros celestiales que nos guían por los caminos de la bondad, nos fortalecen en momentos de desafío y nos conducen hacia la plenitud espiritual. Que la intervención de estos Arcángeles en nuestra vida nos conduzca hacia la armonía interior y la paz espiritual. Que nos orienten en el cultivo de la caridad, la verdad y el perdón, para que podamos vivir en amor y compasión hacia Dios y nuestros semejantes. Que el Arcángel Miguel nos libere de toda negatividad y nos fortalezca en nuestra jornada espiritual. Que el Arcángel Gabriel nos traiga mensajes de esperanza e inspire en nosotros el seguimiento del propósito divino en nuestras vidas. Y que el Arcángel Rafael nos conceda sanación y prosperidad, guiándonos hacia una vida abundante. Agradezco a todos los que se han unido a mí en este momento de oración e invocación a los Arcángeles. Que sus oraciones sean escuchadas y que experimenten la presencia amorosa de estos poderosos seres celestiales en su vida cotidiana. Que la paz y las bendiciones de los Arcángeles del Señor estén siempre con ustedes. Que la luz divina siga iluminando su camino. Que Dios los bendiga.